El expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perello Borrás, declaró culpable esta mañana mediante un acuerdo por conveniencia ante la jueza Eloína Torres Cancel por dos delitos menos graves y tuvo que pagar unos $30,000 en multas y restitución. Como parte del acuerdo, según explicó en sala su abogado José Andreu Fuentes, se estipuló con la oficina del panel del fiscal especial independiente reembolsar $25,000 a esa agencia. Por su parte, Perello afirmó sentirse reivindicado porque ni una sola acusación de corrupción ni malversación de fondos públicos se ha sostenido. Mientras, Andreu Fuentes insistió en que los delitos de los que se declaró culpable su cliente no constituyen en actos de corrupción y que lo hizo por conveniencia. Para esta y otras noticias de ley, acceda a elvocero.com. Hasta la próxima.